Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenido al canal de Finman Power. Igual que la semana pasada, hoy traemos una entrevista y cuidado porque hoy tenemos al youtuber Finne en habla hispana más grande del mundo con más de un millón y medio de suscriptores y es Gero Imparable. Vamos a hablar a lo largo de la semana sobre temas muy interesantes pero deciros que si queréis verla directamente también tenéis el podcast o un enlace con todos los vídeos que dejaré por aquí en mi página web y por otra parte vamos a presentar esta parte de la entrevista en la que vamos a hablar concretamente sobre qué podemos hacer si tenemos poco tiempo a entrenar para hacer un entrenamiento eficiente. Así que si te interesa, quédate dentro vídeo. Bueno pues estamos aquí con Gero, Gerardo Arias de Gero Imparable que tenemos el placer de entrevistarlo y antes que nada Gero quiero darte las gracias porque en mi canal y mi podcast tampoco es algo muy grande y tú si no me equivoco tienes el canal de Finne más grande en idioma español que hay probablemente en el mundo por lo menos en cuanto a número de seguidores. Así que muchas gracias por haber leído mi mensaje y por haberme hecho caso porque la verdad que eso denota una humildad bastante grande. Y bueno, vamos a empezar por presentarte que si algún despistado no te conoce, que lo veo difícil si me conoce a mí dinos quién eres, por qué estás aquí y un poco cuál es tu trayectoria. Bueno, para los que no me conocen, primero antes que de nada gracias por la invitación que me has hecho. Aprecio mucho el tiempo que estoy dedicando a esto y espero que salgas adelante con tu canal. Bueno, yo soy Gerardo, muchos me conocen como Gero, me decían desde pequeño Gero, pues soy una persona que empezó en YouTube cuando más o menos era el apogeo del fitness, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Hace muchos años diría yo. Y ya siete años empecé a hacer videos yo mostrando cómo puedes entrenar actualmente donde sea, bueno, en un cuarto con libros, con flexiones de pecho, lagartijas, planchas, en cualquier lugar como estudiante, ¿no? Y a partir de eso el canal fue creciendo, comidas, batidos, fitness más que todo, ¿sí? Y entonces soy como un joven con teoría básica y fundamental que uno va escribiendo con el paso de los años. Y listo, actualmente, estoy, sigo trabajando en Imparable, creciendo un poco más, sacando nuevas tecnologías, aplicaciones, páginas, bueno, la página que tengo actualmente y sacando mi canal adelante de YouTube, que no he sido muy perseverante actualmente porque he estado con otros proyectos, pero siempre siguiendo adelante con eso mismo. Soy dueño del canal Imparable y para los que no me conocen pueden ir a visitar el canal por allá. Muy bien. Y bueno, darte también la enhorabuena porque sé que recientemente has sido padre y la primera pregunta está precisamente relacionada con esto. Y es que sé que tener un hijo y además tú tienes bastante trabajo, por lo que cuentas, pues te quita bastante tiempo. Entonces, si puedes dar algunos consejos a la gente que nos esté escuchando para compaginar, cuidar de tu hijo, el trabajo y además seguir entrenando porque la mayoría de padres suelen decir que no tienen tiempo porque los hijos absorben todo. Déjame decirte que es un tema un poco controversial, podríamos decir, porque depende también el estilo de vida de cada padre. Yo tengo la oportunidad de ser el dueño de mi negocio, de mis proyectos, en lo cual me da una flexibilidad muy grande de quedarme en casa, aplazar el tiempo de mis cosas, de mis proyectos, de encargar las personas, por ejemplo, que tienen su horario limitado, ¿verdad? Una persona promedio, digamos, que está trabajando 8 horas a 12 horas, 8 horas, 12 horas en un trabajo habitual, pues yo creo que sí puede encontrar, aunque sea 45, 30 minutos para entrenar, eso sí no existe en las excusas, tú puedes entrenar hablando de cualquier lugar, en la casa, en el parque, 30 minutitos sí es posible. Entonces, yo creo que más pueden ser excusas si metemos como, yo qué sé, como problema, un hijo o algo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, mira, particularmente, mi hijo Danilo no me ha quitado absolutamente nada de tiempo, porque, digamos que yo me levanto 8 de la mañana, bueno, 9 de la mañana, digamos, y quiero entrenar, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar a las 5 de la mañana, mientras mi hijo está durmiendo, 6 de la mañana me voy a entrenar, y si no tengo para ir al gimnasio, para ir al gimnasio, voy al jardín a hacer algunas cosas, si no tengo para ir al gimnasio, invierto, si trabajo, quiere decir que tengo ingresos, así que me puedo conseguir las cosas básicas, mancuernas, que cuesta muy barato, hacerme una barra, yo quise una puerta, soltar la cuerda, entonces, actualmente, no hay excusa para no entrenar, ¿verdad? Entonces, no me quita tiempo, no me levanto muy temprano, entonces, yo simplemente voy al gimnasio, no tengo un horario exacto, porque no soy, no tengo un horario, el cual respeto como un robot, sino una persona muy flexible, voy a entrenar al mediodía, trato de entrenar al mediodía, porque en la noche, obviamente, el chiquito se pone un poco más cansado, llora porque ya quiere dormir, necesita más ayuda de mi esposa, así que yo trato de ir a las mañanas, una hora no me demoro más, cuando grabo videos, me demoro unas 3 horas, por lo cual, no hay ningún problema, entonces, también, por segunda parte, para no alargar mucho esta pregunta, es, ¿cómo es tu hijo? Hay niños, por ejemplo, que tienen muchos problemas de que lloran bastante, que son un poco inquietos, y, pues, afortunadamente, Danilo, pues, es un chico muy, muy tranquilo, que llora muy poco, y si llora, pues, mi esposa Bogdana le suele calmar, así que, es fácil entrenar, recuerda, si es que tú eres una persona, a cualquiera que me esté viendo, si te viene este podcast, si tienes un hijo, o sea, por venir un hijo, no tengas miedo, o hija, porque el tiempo se encuentra así, no hay excusas, las excusas te las pones tú, y no metas en el medio del camino tu hijo como excusa, así, las excusas te las pones tú mismo, 30 minutos al día puedes mantenerte en forma, de forma, de forma exacta, ¿sí? Y grasa. Claro, al final establecer unas prioridades, si tú prefieres que el momento que tu hijo te deja libre, porque está dormido o algo, en vez de entrenar, prefieres dedicarlo a dormir tú también, pues, es obvio que no tienes tiempo para entrenar, pero no porque no tengas tiempo, sino porque prefieres invertirlo en otra cosa, ¿no? Claro, claro que sí, definitivamente. Vale, y supongamos que en este caso, solo tienes a lo mejor para entrenar al día, 20, 30 minutos, y que no te da tiempo ahí al gimnasio, porque a lo mejor tarda eso. Yo normalmente tardo solo en calentar en el gimnasio, a lo mejor esos 20 o 30 minutos. Entonces, ¿qué consejos darías, o qué tipo de entrenamiento harías, harías en un espacio de tiempo tan corto? Lo que yo haría es aplazar, depende de qué efectivos tengas, ¿verdad? Hablamos del espacio tan corto. Para perder grasa, ¿se puede entrenar en tiempo corto? Yo es cuestión más o menos aquí, yo diría dar prioridad en la pirámide de la nutrición, ¿verdad? Después del entrenamiento, y obviamente el descanso también va a ser otro tema. Entonces, yo diría que si tienes un espacio muy pequeño de tiempo, primero, entrenes en casa, ¿verdad? Porque vas a gastar mucho tiempo en ir al gimnasio, volver. Bueno, si contamos, si solo tienes 30 minutos para entrenar, ponte a pensarlo, 30 minutos vas al gimnasio, 30 minutos vuelves, 30 minutos en entrenamiento, gastas mucho tiempo. Entonces, entrenar en casa, las personas que tienen poco tiempo para entrenar que entrenen en casa, primera cosa. Segundo, que inviertan en lo básico, ¿no? Mancuernas, ya sea para cualquier tipo de objetivo, mancuernas, pocos de discos, es muy fácil. Actualmente no cuesta mucho realmente, y cualquier cosa, una barra, si es que paralelas, barras, lo que sea. Entonces, un plan prácticamente, yo diría de un cuerpo completo, tres veces a la semana, o incluso si quieres entrenar más veces, puedes, por ejemplo, dividir el volumen de entrenamiento, hacer pocos ejercicios durante el día, los más básicos, dos básicos, cada día, hacer, por ejemplo, entrenar todos los días, con más frecuencia, pero obviamente administrar el volumen de diferente forma, hay muchas cosas. Pero para no complicarte, el plan más sencillo sería hacer un cuerpo completo, tres veces a la semana, o un torso a pierna, cuatro veces a la semana, con unos cuatro o cinco ejercicios, y aquí sí yo recomendaría, por ejemplo, meter lo que son super series al final de los ejercicios, descansar un poquito menos, pero dar prioridad a ejercicios básicos, si haces un día, si haces un muerto, preso de banca, pues a eso sí enfocarte, aunque sales de un poquito de tiempo. Entrar al controlómetro, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente, dedicar al preso de banca 15 minutos, y 15 minutos de ejercicios básicos. Entonces, 30 minutos yo creo que sí es suficiente, si podrías más, sería excelente, 15 minutos más, 45, sí sería bueno. Vale, en definitiva, intentar centrarnos en lo básico, y recortar los descansos, digamos, hacer super series, para poder incluir más volumen de entrenamiento, durante menos tiempo, y entrenar en casa, principal, comprar el material básico, y con lo que se pueda ir tirando, mejor hacer eso que nada, porque al final todo suma. Obviamente, eso es lo más importante, y los precios los tendrás siempre, siempre ahí. Bueno, el precioso negativo es que cuando entrenas en casa, te da pereza, ¿verdad? Porque no sales de tu zona de confort, la casa es confort, pero ahí creas tu carácter, y tu perseverancia, y tu disciplina, ¿verdad? Dices, no, no me importa, me ponga mi música, mis audífonos, y que ahí la televisión se quede, el sofá se quede ahí. Esa es construcción de carácter también, entrar en casa, es difícil, es más difícil que entrar en un gimnasio, porque si no tienes tiempo, no te queda de otra. Claro, tienes que estar comprometido contigo mismo, y es más difícil que entrenar en el gimnasio, porque en el gimnasio lo difícil es salir de tu casa y llegar allí, pero una vez has salido de tu casa, ya sabes que vas a lo que vas. Una vez, sin embargo, si estás en tu casa, es más probable que digas, me están llamando al timbre, voy a parar ya de entrenar. Pues hasta aquí, la entrevista de hoy, y ya sabéis, quedaros a la siguiente, que subiré mañana, en la que vamos a hablar específicamente, sobre cómo encontrar un plan de entrenamiento, que se ajuste a nuestras necesidades. Así que, un saludo, y a seguir creciendo.